Te podría decir que ya es muy tarde Para olvidar en cualquier modo las estrellas Las estrellas que cantan con esa melodía Para borrar de un golpe aquellos ojos Debería surgir de nuestra historia La dignidad engrandecida La memoria La memoria Que grita con esa melodía Una verdad tan llena de dolor No hay silencio que apague el alma Ni un lugar que devore los cuerpos No hay horror que mitigue la vida Ni hay batalla que muera en el río No hay melodía que no sea fecuna El alma no muere y canta Canta, canta Canta, canta No hay silencio que apague el alma Ni un lugar que devore los cuerpos No hay horror que mitigue la vida Ni hay batalla que muera en el río No hay melodía que no sea fecunda Donde el alma Donde el alma no muera y canta Canta, canta Canta, canta Donde el alma no muera y 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 canta Gracias.